hola bienvenidos a kilómetro 77 estoy trepado a la fiat ducato que es la ducato eléctrica que acaba de llegar al mercado español es una novedad porque es la nueva ducato y además tiene la posibilidad de funcionar con energía eléctrica la potencia del motor es de 90 kilovatios que traducidos a caballo es en torno a 125 y tiene dos baterías diferentes las capacidades de las baterías la batería pequeña tiene 47 kilovatios hora de capacidad de carga lo cual significa que puede tener una autonomía si tuviera un consumo de 22 pues de unos 200 kilómetros la batería grande y una capacidad de carga de 79 kilovatios hora con lo cual la autonomía puede llegar más o menos hasta 300 350 dependiendo del consumo eso va a depender de la carga del tipo de conducción del recorrido pero esas son las capacidades y las autonomías la potencia de carga no es muy alta en corriente continua son un máximo de 50 kilovatios de potencia que para una batería de 77 kilovatios no es una potencia de carga muy alta pero bueno me imagino que depende mucho de cómo se utilice la furgoneta que sea suficiente o no si la utilizas durante el día con la batería grande de 77 kilovatios que puedes recorrer más o menos unos 250 kilómetros y cargas por la noche es suficiente con esa potencia de carga si no recorres esa distancia si necesitas más distancia seguramente pueda ser una potencia de carga escasa para alguien que necesita estar circulando a todas horas y cada vez que para el coche cada vez que para la furgoneta pierde dinero por tanto depende mucho de cómo se vaya a utilizar la furgoneta será suficiente o no el límite de carga con la batería grande es de 1.100 kilos con la batería pequeña llega hasta 1950 kilos casi mil kilos más 850 kilos más es mucha diferencia si se necesita cargar pesos pesados si se necesita esa capacidad de carga en peso no en volumen la batería pequeña será imprescindible pero entonces reduce mucho la autonomía y más si va cargado existe además de la ducato eléctrica está la ducato con motor de combustión pero la eléctrica el precio de la eléctrica son 57 mil 800 euros sin iva es un precio elevado para una furgoneta que hay que rentabilizar si se hacen muchos kilómetros en modo eléctrico si se hacen muchos kilómetros al día se puede llegar a amortizar pero también depende del precio de la luz depende de muchos factores el precio que dado es sin iva bueno cada uno tendrá que estudiarlo en principio los vehículos eléctricos de transporte son vehículos más complicados que los de personas por sus limitaciones pero van llegando al mercado español esta fiat ducato es un ejemplo hablaremos más sobre ella de momento solo decimos que ha llegado el precio y que ya está aquí espero que lo disfrutéis que hagáis comentarios y hasta pronto